La iglesia católica celebra hoy el miércoles de ceniza que es el primer día de la cuaresma en los calendarios litúrgicos católicos como así también de diversas denominaciones protestantes, luterana, metodista, presbiterana y algunas bautistas Se celebra 40 días antes del domingo de Ramos que da comienzo a la semana santa La ceniza cuya imposición constituye el rito característico de esta celebración litúrgica Se obtiene de la incineración de los Ramos bendecidos del domingo de Ramos del año litúrgico anterior El miércoles de ceniza es una celebración litúrgica móvil ya que tiene lugar en diferentes fechas del año siempre relacionada con la también móvil celebración de la Pascua Puede acontecer entre el 4 de febrero al 10 de marzo Cuando en el siglo IV se fijó la duración de la cuaresma en 40 días Esta comenzaba de 6 semanas antes de la Pascua, en domingo, el llamado domingo de cuadragésima Pero en los siglos VI y VII cobró gran importancia el ayuno como práctica cuaresmal Aquí surgió un inconveniente Desde los orígenes nunca se ayunó en día domingo por ser día de fiesta Entonces se movió el comienzo de la cuaresma al miércoles previo al primer sábado del mes Para 40 días de reflexión, de arrepentimiento, para nosotros irnos preparando Porque no sabemos el día ni la hora que nos llega la muerte, que nos llama el Señor Y el que muere así, en preparación con el Señor, no muere, sino da un paso a la vida Porque la vida, este mundo, esta vida no es la vida, esta vida es prestada por un tiempo No sabemos cuánto, porque es lo único que sabe Dios Pero sí, nos manda, estos son 40 días de reflexión para ir arrepintiéndonos y cambiando actitudes NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco